El gobernador regional Dante Mandriotti se reunió con los representantes de organizaciones juveniles del Callao, quienes le presentaron sus propuestas de proyectos para incrementar y fortalecer la participación de los jóvenes en el desarrollo cultural, social, económico y político del primer puerto. Durante la cita, la primera autoridad regional felicitó a los jóvenes representantes de Boca Negra, La Perla, Ventanilla y Gambeta por las propuestas y se comprometió a continuar trabajando en iniciativas que propicien su desarrollo integral a través de servicios de calidad. Efectivamente estos jóvenes han sido escogidos en una población de juventud y estos proyectos van a ser muy considerados por ser elementos jóvenes que vienen a ilustrar con sus temas. La gerente regional de Educación, Cultura y Deporte, Magister Ana María Nathalie Montoya Ruales, subrayó que se está iniciando una nueva actividad determinada por la Oficina de la Juventud, la misma que tiene por finalidad apoyar a los jóvenes que no han podido culminar el quinto de secundaria. La siguiente actividad que ha determinado la Oficina de la Juventud es relacionado a concluir tu quinto de media de manera virtual. La presente actividad operativa denominada Participación de los Jóvenes en Temas de Juventud en la Región Callao constituyó además un espacio de formación de liderazgo y ciudadanía para los jóvenes chalacos. Muy gratificante al saber que una autoridad se preocupa por el futuro de los jóvenes, que toman la opinión de nosotros y la usará. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.